¿Quieres que ponga un poco de música? Si tú quieres, me da igual. Si tú quieres te espero y después te llevo para tu casa. No, Bruno, no. Muchas gracias. Bruno, no quiero que lo vayas a tomar mal. Perdóname. No. Perdóname tú a mí. Carmen, Carmen, Carmen. Pensándolo bien, no te perdono. Y tampoco me perdones tú a mí. Aquí no hay nada que perdonar. Sobre todo porque los dos sabemos que lo volveríamos a hacer. No. 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 ¡Gracias!